Hola amigos, soy yo Amadreadi nuevamente con un nuevo tutorial creativo hecho a mano con materiales base y un toque mágico de las hadas. Bien, el día de hoy vamos a hacer el bundle número 31. Seguimos con la Navidad. Son cuatro detalles muy graciosos para colgar en sus casas. Lo he llamado el Happy Christmas to Home. Lo puedes encontrar, como sabes, en mi tienda digital. Muchas gracias por tu apoyo y no te olvides de suscribirte. Bien, ahora vamos a crear, no sin antes deleitarme de una tacita caliente de café. Por estos lados está haciendo un poco de frío. Bien, vamos. Bien, como los modelos son de esta forma, lo primero que vamos a hacer es, con un lápiz, vamos a delinear todo el contorno de la silueta de nuestros diseñitos. Yo aquí ya lo he contorneado en la cartulina blanca. Ahí va a estar, aquí el otro. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlo con la tijera todas las siluetas. Ahora que han recortado todas sus piececitas, que son las siluetas, vamos a recortar las piezas pequeñitas, como el sombrero, la nariz, la chalina, los botones, los sombreritos, etcétera, etcétera. Y luego lo vamos a calcar encima de feltro o foin o cartulina colorada, papel decorativo, lo que ustedes deseen usar. Bien, ahora vamos a crear. Bien, amigos, yo ya he recortado todas las piececitas en feltro y foin. Al final ustedes pueden decorarle, agregarle, le dejó en las botones. Bueno, esto se ve al final. Bien, vamos a tomar la silueta, pero la que no tenga el contorno de lápiz. Vamos a tomar la otra parte y acá ya tengo todo recortadito. Las piececitas, que serían su corbatita, sus mejillitas, el sombrero. Ahí está, los brazos y los botones. Y su naricita. Ahí está. Vamos a usar ahora el PBA, la goma, y lo tacamos y dejamos secar. Bien, el hombrecito de nieve ahora está secándose. Lo voy a acercar un poco para que lo puedan ver. Los botones están un poco chuecos, pero no importa. Eso también da la gracia. Bien, ahora vamos a hacer a Rudolfo. Una renita. En este caso es una chompita rosada brillante, que va a ir en esta posición. Luego van a ir los zócolos, las pezuñitas. Y aquí las manitos, que también son las otras pezuñitas. Le vamos a pegar los cuernitos. Aquí está el borde de la chompita, los botones y la naricita. Pero como es marrón, vamos a tener que pintarlo con crayolas primeramente. Y después lo vamos a adornar de esta forma. Salutar con las crayolas. Pero no por todo el cuerpito, solamente por donde va a estar sin ropita. De decir, la carita, los brazos, quizás las piernas. Yo estoy usando crayolas. Lo voy a acercar para que lo puedan ver. Creo que allí no se ve muy bien por el contraste del color. Bien, este es el rosadito. Entonces, la chompita va a ir de esta manera. Su gorrito. El pompón. Aquí. El pompón de la Navidad. Los botones de su... De su chompita. El cinturón. El pantalón. Arribita, más arribita. Y las botitas. Este sería el duendecito. Oh, oh. Lo está moviendo porque todavía no le he pegado. Igualmente, a Santa, solamente la carita y la parte de su ropita roja de Santa Claus. No le vamos a pintar todo en rojo porque la barbita es lo que va a cubrir. Entonces, vamos a hacer solamente hasta dónde va a llegar la barbita. Las rayolas son tan especiales porque corren rapidísimo. Vamos a hacerle más arribita y vamos a hacerle parte de su... De la manga y de la otra manga. Entonces, ya está el rosado en los pies, en los brazos y el rojito porque la barbita va a tapar. Entonces, la barbita va debajo de las orejitas, su gorrito de Santa, el pompón, la franja del gorrito de Santa Claus, la nariz, los zapatitos, los zapatitos, acá falta pintar un poquito más de rojo, pero aunque no creo porque viene la franja blanca de las botitas que lo cubre. Que sería así, la otra franja ancha aquí y la franja de las manguitas. Y ya está. Por último, usamos el marcador negro y hacemos los ojitos para todos. Ahí está. Le he puesto lentejuelas brillantes y su cordoncito para colgarlo. Aquí está el hombrecito de nieve. Acá está Santa Claus. Aquí está el duende. Y la renita. Y así quedaron los cuatro modelos. Muy graciosos al divertirse y colgarlos en su árbol, en la ventana, donde ustedes deseen. O también pueden usarlos como tags para sus regalos. Sí. Gracias. 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 Muchas gracias por su visita. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para avisarte de un nuevo video. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.